Alerta en C5N, información policial con Janina Álvarez. Conmoción en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, tras el asesinato del arquero del Club San Lorenzo del Cerro. Un hecho que aún está en plena etapa de investigación, cuando César Muñoz caminaba por el barrio Centenario, por las calles internas del barrio, y recibió un disparo en el abdomen. Cayó, murió prácticamente en el acto. A los vecinos sostienen que no se escuchó ninguna discusión, ningunos gritos, que no iban conversando con absolutamente nadie, y hasta el momento, lo que arroja la investigación, que le habrían disparado un tiro certero a la zona del abdomen. A César Muñoz. En principio, tres adolescentes fueron demorados, y se investiga si tuvieron participación o no en el hecho. Es un trágico episodio que conmociona a toda la localidad. Imagínense, es el Club del Pueblo, era el arquero, un joven con muchísimo futuro, muy querido por los hinchas del Club San Lorenzo del Cerro, que es un club muy conocido en la provincia de Corrientes, un club correntino que jugaba la Liga Correntina. Iba caminando por esta calle interna del barrio, fue alcanzado y según la autopsia, un solo disparo, chicos, en el abdomen, y Muñoz murió prácticamente en el acto. Esto, los vecinos que pudieron aportar datos a la policía que llegó al lugar, dicen que no escucharon ninguna discusión. A la hora que sucedió, había mucho silencio en el barrio, por lo tanto, una discusión previa, o si muchos autos estaban en el lugar, se hubiesen escuchado. Estas tres personas que fueron demoradas por orden de la jueza de instrucción de Santo Tomé, la doctora Sara Durán, en principio son menores, por lo tanto, se aguardan los resultados definitivos del club, de la autopsia, perdón. El Club San Lorenzo del Cerro, donde Muñoz jugaba como arquero, emitió un mensaje en sus redes sociales, con profundo pesar nos toca despedir a un grandioso arquero y una gran persona. Querido César Muñoz, siempre te acordaremos cómo defendías el Arco del Verón, con esa garra y pasión inigualables, que Dios te reciba en su santa gloria y que descanses en paz, que se haga justicia, el reclamo de justicia de todos los hinchas, para que quede esclarecida esta muerte, que tiene muchas dudas, ¿sí? Sobre todavía, muchas dudas, si fue un asesinato por error, si había algún problema que él tenía con otras personas, de larga edad alguna discusión previa, que generó que lo siguieran y que le dispararan, porque todo hace indicar que al menos le dispararon desde un auto, ¿sí? No fue para robarle. No fue para robarle, Néstor. Él iba caminando, recibe el disparo y cae, y no se supo nada. Claro. Pero está claro el vínculo, el vínculo de los demorados y la víctima no. Están demorados, y por ser menores, ya próximos a recuperar la libertad, posiblemente, si no comprueban de que puedan aportar algún dato o que los puedan relacionar directamente con el hecho. Una venganza. Es una de las posibilidades, pero no está confirmado. ¿Un problema de infidelidad? A ver, ninguna hipótesis se puede descargar en esa etapa preliminar. Ninguna hipótesis se puede descartar en una etapa preliminar de la investigación, Néstor. Todo lo que se puede suponer, todo también lo tiene la jueza, la doctora Durán, estos tres menores, no hay hasta el momento. Hay indicios, pero no hay pruebas contundentes. ¿En qué ciudad fue esto? En Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Sí, ya conozco. Creo que es en el norte de la provincia. Ah, no, no, perdón. Yo conozco Santo Tomé, pero de la provincia de Santa Fe. Pero supongo que no debe ser una ciudad muy grande. Digo, me parece que no debe ser muy difícil determinar quién le disparó. ¿Alguna cámara tendrá ya la juez? ¿No? ¿Alguien? ¿Algún comercio? ¿Algún banco? ¿Algún banco? ¿Algún centro? No es habitual. No, no es habitual. Al menos no tiene ninguna cámara directa. Sí, pueden, y están analizando y se pidieron, las cámaras que puedan ver si hay un vehículo o una moto que a la hora en que se produce el asesinato salga de una manera sospechosa de la localidad. ¿Sí? O al menos desde el barrio Centenario hacia las afueras. Como era, él venía caminando y le dispararon de adentro un auto. Exactamente. Él venía caminando, se cree que le dispararon desde arriba de un auto, no desde una moto como se creyó al principio. Sí. Un solo disparo, él cayó en la vereda, cayó en la vereda, y para la gente del club y del entorno era la promesa del fútbol correntino. Mirá. Sí, 18 años. Pero los tres detenidos, a ver, demorados por lo menos hasta ahora, hay tres personas, decías, ¿no? Demoradas. Quiere decir que algo, evidentemente, la investigación tendrá que corroborar o no con las pruebas, si están bien demorados, ¿no? Estos jóvenes, pero algo, evidentemente, pudieron avanzar para buscarlos particularmente estas tres personas. Sí, la autopsia, todavía no están los resultados finales de la autopsia. Generalmente, esta prensión, seguramente, que los resultados finales de la autopsia, que van a estar en las próximas horas y en el transcurso del fin de semana, van a poder tomar una determinación. Álvarez, te pongo una pregunta técnica. te la puedo responder. Vos dijiste que le tiraron un tiro. ¿Le tiraron un tiro o le pegaron un tiro? Porque una cosa es pegarle un tiro. Eso es parte de la autopsia. Y otra, pero esperá, esperá, y otra cosa es que hayan disparado varias veces. Porque si tirás un tiro y le pegás, significa que manejás y tenés cierto expertise con las armas. No se encontraron más de una vaina servida en el piso. O sea, que fue un tiro, fue un solo disparo y le pegaron. Claro, lo que tiene que determinar la autopsia, ver en qué sentido fue, para determinar si fue desde el auto, si fue ascendente, desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, resultados y preguntas muy concretas que responde la autopsia a los pedidos de la jueza para poder determinar en qué circunstancias. Y por supuesto, los testigos, porque lo de las cámaras es muy poco probable en esta ciudad, en esta localidad tan pequeña, ¿sí?, de corrientes. Puede haber algún indicio, pero por descartado que no hay ninguna cámara en el momento en que se produce el hecho. Sí el testimonio de los vecinos que cuando salieron ya estaba prácticamente sin vida en la vereda. Muy bien, gracias. Gracias. ¡Gracias!